¡Ah! ¡No sé qué hacer! Hoy viene a visitarme la presidenta del Perú, la señora Dina. Y la verdad, yo no sé por qué viene a visitarme. Yo vivía tranquilo hasta que esta señora decidió venir. ¿Qué hago? ¿La recibo o no la recibo? ¿La atiendo o no la atiendo? Señor, ¿por qué me pones en estas pruebas? Ya el Perú tiene bastante con Reynoso. Buenas, buenas. ¿Se encuentra el señor papá? El señor papá, Dios mío, ¿qué estoy pagando? Señora, su santidad el papá querrá decir. Su santidad ha viajado. Se ha ido a Marte y no sabe cuándo volverá. Pero eso no puede ser posible. El señor papá me dijo que me esperaba. Soy Dina, la que dice hermanos y hermanas. Yo también. Y he venido a tomarme la foto con él. Si no, ¿para qué viajé? Disculpe, pero ¿usted quién es? Soy el monaguillo. Disculpe, pero no está muy viejo para ser monaguillo. Dígame, ¿cuándo viene el papa? Le repito, el señor carepapa... Digo, el señor papa, su santidad se ha ido y no tiene fecha de retorno. Me dijo que volverá entre nunca y jamás. Pancho, ¿qué pasa? Atiende a esta mujer. Pero señor, ¿qué voy a hablar yo con esta señora? Me reúno con ella y seguro que el Congreso del Perú pide mi vacancia. Esos por figurar hacen cualquier cosa. Y después se me va a armar una manifestación en la puerta del Vaticano. Pancho, ¿la atiendes o la atiendes? ¡Francisco! Solo me decís Francisco cuando estás enojado conmigo. Está bien, está bien, señor. Hola, Dina. ¿Cómo estás? Quería jugarte una bromita. Soy Francisco. Toma asiento. Ah, había sido tú, Francisco. Ay, qué chistoso el señor papa. Pero señor papa, ¿cómo está? Soy Dina, la primera mujer presidenta femenina del Perú. Y, bueno, he venido porque me han dicho que vamos a hacer negocios para llevar al Perú. ¿Negocios conmigo? Dime, dime. Dina asesina. Dina asesina. No, qué cosa me ha dicho señor papa. Me ha dicho Dina asesina. Dina asesina. Mi hija, te estoy diciendo, Dina asesina. Me trajiste asesina de la selva, que tanto me gusta con su buen tacacho. Y su bolón de chonta también. Ay, señor papa. Ay, qué miedo me asustó. Dime, Dina. ¿Y tú matas? Ay, papá. ¿Qué pasó, señor papa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decir que si yo mato? Digo que si jugás vole y eres matadora, Olivero. O armadora, qué sé yo. Dime, hija. ¿Cuántas personas tenés bajo tierra? ¡Amá! Pues, señor papa, por favor. Ya no, ya no. ¿Cómo que cuántas personas tengo bajo tierra? Te preguntaba vos, ¿cuánta gente tenés bajo tierra, arreglando el tubo de sedapal? ¿No trabajan los obreros bajo tierra? Señor papa, casi me da un enguardo. Ay, señor papa, cuénteme, coménteme, ¿qué opina de lo que dijo el señor Millet? El que se pena como loco. Habló de usted. No es que quiera meter candela, pero lo dejó calladito, mudito, señor papa. Ah, así estábamos. Así pues. Dime, querida Dina, ¿has venido para que yo te exorcice o es que ya por fin vas a renunciar y convocar nuevas elecciones en el Perú? No, 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 por favor, maldito. La verdad, no sé por qué he venido. Señor, ¿cómo voy a viajar así de pronto y gastar un poquito de plata del Perú? Apenas un millón de soles, nada más. Un día que es porque quería alejarme de tantos serranos que hay en el Perú. Ay, la producción, estos motosos. Y quiere, me dice, vení a verlo para tomarnos una foto para el face o para el Instagram o a ver si hicimos un videíto para el Tic Tac. ¿Tic Tac? ¿No será Tic Tac? ¿Eso no son los caramelitos? Por Dios, señor. Además, vine, bueno, vine justamente para que me dé la bendición y poder durar hasta el 2036. ¿2036? Ay, perdón, 2026. Me emocioné. Y también para que reces por todos mis congresistas del Perú. Recógelo, señor. Además, por ellos me mantengo en palacio de gobierno. Señor Papa, también quiero que le eche una bendición a todos esos delincuentes que son perseguidos por la policía. Que bendiga a todos esos jueces y fiscales que sueltan a los delincuentes. Ay, pobres chicos. Y también dedique sus oraciones para que todos los policías que capturan a los delincuentes se vayan presos de por vida. Cadena perpetua. ¿Qué pasó? Para eso vine una. Para que este señor se quede dormido. Que ya está, viejito. Mejor me voy a buscar al Dalai Lava. Ojalá que lo vayan al señor Papa.